bienvenidos al segundo episodio de las provincianas ok aplaudió como foca pero sin tocarse las manos porque está preocupada que reventemos el micrófono les presento aquí ya quería entrar directamente a la introducción wey pero pues la ya 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 presenta ok gabi navarro aquí mi compañera amiga y colega como les dije la vez pasada ya pues sí wey ok ok yo les presento a la pinche fed con un poquito más de emoción la pinche fed mujer hermosillense escritora que no come animales ni de dos ni de cuatro patas o sea lo dije al revés verdad igual el punto es que no le gusta el dixon le gusta le vayan bueno a ver te presento completa o no no ya ya no importa ya nos conocen algo muy bien bienvenidos al podcast de las provincianas es todo lo que tenemos que decir es todo lo que tenemos que decir es todo lo que tenemos que ofrecer no no es cierto ok primero que nada quiero pues recalcar que esta no es mi voz real estoy un poquito enferma agripada congestionada vaya como la ciudad de méxico verdad llevas días sufriendo tu oído está grave sí sí amaneció mejor pero me sentía mitad dumbo así sentía que mi oído era enorme pero bueno ya está mejor si me dolía un chingo hace mucho que no sentí ese dolor desde chiquita así que el dolor del dolor de oído ajá cuando tenía como seis años que me pusieron big babble ruben un en un algodón y me siento que está bien barrio eso y no suena a que sea ningún tipo de solución mamá te dijeron barrio yo que tú tía es usted es muy fina tía no le haga caso a su no si funciona o algo le pusieron al algodón pero yo me acuerdo te hicieron un wet willy cuando se chupa en el dedo índice o el pinky y te lo meten todo había dormido a la madre eso sí es barrio wilberto mojado eso sí es barrio ya me subaron las manos de asco ok pero sí discúlpenme bueno no me disculpen más bien están avisados sobre aviso no hay engaño la niña tiene flemas y mocos y cosas desagradables en fin vamos a las cosas importantes hoy vamos a hablar sobre la obsesión queremos cantar la canción pero según yo tienes que pagar por esas cosas y vamos empezando y no hay dinero entonces piensen en la canción que que ajá de de las cinco de la mañana ajá y que la persona no ha descansado nada eso es lo que queremos cantar no sabes si es amor o no sabes si es obsesión ajá esa básicamente ya la tienes en tu cabeza felicidades felicidades muy bien tú ya bueno obsesión como los cultos modernos no 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 estoy hablando como cultos de que claro 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 así sangre y cruces y así no bueno si no es como como le hacía él que sangre y cruces no 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 era como es como lo básico o sea como la imagen que a mí se me viene a la cabeza no sé si estoy en lo correcto pero a mí se me viene como cuando dicen culto es como mucha gente reunida si yo pienso en cuckoox clan ya sabes exacto eso es sangre fuego fuego harto racismo pero ahora se traduce a cultos modernos o sea cultos como de sudor espinaca ejercicios kale no jugos jugos cuál siento que hay una muy delgada línea entre entre la disciplina entre la disciplina y la obsesión ahorita yo también estoy de acuerdo porque mira qué padre que estemos de acuerdo es si no no mira porque yo creo que por eso somos amigas empezando bien muy bien vamos bien si la delgada línea entre la disciplina la obsesión yo también estoy de acuerdo porque hay ciertas obsesiones que no te traen nada bueno según yo con la obsesión en general no es buena no ajá pero hay obsesiones productivas no bien vistas por la sociedad por así decirlo sabes o sea a qué te refieres me refiero un stocker no es bien visto a una persona que está obsesionada con otra persona y la o sea tendré que traducirla un acosador acosador ajá bueno acosador puede ser de distancia a distancia no porque el acoso ya wey me estoy metiendo en territorio todo mal no 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 como es un tabaco muy sensible amiga según yo todo lo vamos a tocar no crean que no traemos las ganas hasta el cantito yo también hasta yo también este ya te entendí sí 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 ok hay ok como la obsesión aceptable es como la obsesión al ejercicio la obsesión con este la salud este qué es lo que está de belleza exactamente porque porque o sea uno no lo ve mal porque anteriormente el ejercicio no estaba tan de moda wey que yo sepa correr maratones o sea le decías a alguien hace 20 años corre un maratón y era así como de wey como porque porque no tenía yo creo que no había cómo compartirlo wey sabes entonces no tenía la celda de correr maratón wey mira estoy todo jodido pero lo logré ya sabes porque la disciplina en la entrega claro importan en esta vida que no tiene absolutamente nada de malo de hecho uno ahí les va uno de mis de mis objetivos si es correr un maratón pero por disciplina y por lo que tú quieras pero tengo una rodilla que no estaba tan tan chida no no estamos no estamos hechos para correr esas distancias hay gente que sí bueno sí creo hay gente que sí pero volvamos a la al mismo a la al tema de la disciplina y la obsesión o sea hasta dónde o sea cuando se cruza esa línea creo ok ya o sea teniendo en mente que si hay obsesiones socialmente aceptadas unas obviamente no este o sea regresamos al padre marcial que le encantaban los niños eso pues no pero 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 precioso pero hay que ser una precioso precioso este creo que cuando deja de ser como una cosa que acompaña a tu vida que es un extra a tu día a día se vuelve como un pensamiento obsesivo y siento que viene como de la falta de puede ser como mucha ansiedad o estrés que te genera esos pensamientos obsesivos por ende es un círculo vicioso porque lo haces pero te está estresando que quieres hacer más o está o quieres ser más hábil y la madre entonces lo obsesiones más en tu mente y como que es un círculo del cual no te va saliendo entre más centras más difíciles salir porque hay una hay una o sea bueno por ejemplo en el tema del alcoholismo yo pues tengo personas muy cercanas al alcoholismo cuando dejaron el alcoholismo se se refugiaron en el gimnasio se vuelve o sabes o sea se vuelve otra pero ya es como territorio en fin no porque eso ya ya estábamos entrando en adicción versus sí pero pero bueno así tiene como un componente a la conducta sí 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 a ciertas conductas hacia dónde vas y yo creo que o sea lo que a lo que estabas diciendo tú a lo que ibas de de este tema yo creo cuando uno ya se siente culpable de no hacerlo ahí es cuando a ver cuando ya no se vuelve disfrutable cuando ya no lo disfrutas pensaría yo y porque me ha pasado que cuando una actividad que uno empieza porque le gusta y pues te sientes pertenecido de alguna manera eres parte de un grupo cuando ya te estás calificando y todo el tiempo te estás auto juzgando auto juzgando y como calificando por así decirlo yo creo que ahí es cuando a ver ya no puedes disfrutar una cena normal o sea vamos a ir a cenar no es que me duermo yo a las 7 de la noche porque si no amanezco hinchado o ya no puedo comer después de las 8 porque si no que digo como como el trip de oye te invito no sé el viernes vamos a festejar por mi cumpleaños hijo le voy un ratito eh porque mañana me tengo que levantar a hacer este nueve rondas de no sé qué chingados y nadar cuatro veces hasta en un punto ajá y eso es algo que la gente le trae mucha satisfacción y beneficios pero cuando ya esa o sea uno se conoce no nos hagamos pendejos la neta uno se conoce yo me hago lo que quiero hacer pendeja también pendeja si quiero tú a mí no me controlas yo no te quiero controlar pues parece que sí no yo te puedo controlar mira el micrófono te lo pago bueno a ver no salimos del tema pausa tú dices que cuando algo deja de ser disfrutable qué pasa si yo nunca he disfrutado hacer ejercicio eso no es obsesión no más lo odio pero pues tendrás o sea tendrás otra cosa que te hayas obsesionado la comida ok si me obsesionó sí sí puede ser obsesión porque sí se ve se ve mi amor se ve mi vida engordas bien fácil bien fácil ay amiga no me tomes a mal pero tengo aquí manchado de chocolate al lado de la boca qué yo no cero no claro jamás yo no he comido chocolate desde 2007 a ver la comida es otra cosa también porque hay dos tipos de obsesión de comida la que tú eres amiga y la que no la que ya son un trastorno alimenticio si de pues tiene una almendra de más o sea quítala las ensaladas la ensalada de espinacas con tres almendras tener y debería de haber llevado dos almendras que eso es un régimen alimenticio que se respeta mucho pero a mí me parecería por lo mismo que la sociedad no la tiene como mal vista o como que va escalando me explico va escalando eso al ay es que es súper disciplinada hasta qué punto tiene que haber un balance nosotros somos el ser humano tiene que tener un balance demasiada 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 ejercicio demasiada demasiada comida saludable no he llegado a ese punto pero yo creo que para sanidad mental uno debería de pues de darse uno que otro que otro treat no me salgan con que no les gusta nada porque me pasa que que la gente es súper 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 saludable es como una combinación de que me cagan y lo respeto con todo mi corazón claro de que respetarse no claro pero como que genuinamente digo pero qué padre porque porque cuando dicen de que cheat day o sea el día de trampa o algo así que hacen de que bolitas de que quinoa o quinoa no es como quinoa quinoa con chía y miel horneado ese es el cheat day de que mi postre de que wey como te cuento es mi postre como te cuento mi postre wey de que primero que no va a ser un waffle embarrado en nutella ahogado en sucaritas y de que azúcar arriba de que si no sabes alguna vez alguna nutrióloga amiga mía me dijo no sabes la importancia del cheat day para esas personas o sea que tienen como un régimen alimenticio muy 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 cabrón porque hay algo que es o sea que es sostenible y lo no sostenible lo sostenible es cuando estás todo super marcado sin nada de grasa no sé qué por qué porque tienen ese objetivo si a ver pero sostenlo toda tu vida sabes o sea ya hay gente que en si el objetivo de cómo verse o qué comer ya no ya no es así es importante pero yo creo que la sostenibilidad y lo que vas a con lo que quieres vivir toda tu vida eso es lo que pues nos pues nos mantiene digamos nos mantiene equilibrados sí 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 se vale siempre cambiar de opinión no claro siempre siempre y se vale experimentar mira dentro de lo que cabe es una como lo dijimos una de las opciones obsesiones socialmente aceptadas y al menos está siendo productivo o lo estás canalizando de una manera positiva que creo que deja de ser muy positivo cuando cuando ya no estás teniendo una vida regular por pasar cinco horas en gimnasio si eres una persona normal si eres un atleta entiendo es tu trabajo claro claro pero es como si yo te dijera de que voy me voy a parar a las cinco de la mañana para aventarme cuatro horas en el gimnasio este luego voy a desayunar no sé qué chingados y luego mis cosas pero en la noche también tengo que aventarme otra ronda que digo es dependiendo del estilo dependiendo perdón del estilo de vida de cada uno pero yo creo que uno debe de conocer sus límites eso es lo que pasa yo creo uno se deja de conocer porque ya se deja llevar por este grupo llámese el reto del juice cleanse de limpiarte con puros jugos por cinco días otro pedo totalmente innecesario felicidades a la mercadotecnia que lograron que la gente exactamente no conozco o sea te diría que fácil seis de diez de mis amigos lo han probado y la semana pasada yo lo he probado o sea y no es para todos así te lo digo porque puede ser que no no bueno o sea si a mí me sirvió ok todo bien pero no lo estén vendiendo como es la solución para todos los problemas de todo el ser humano no necesita un detox tu cuerpo solito hace el detox dale la alimentación necesaria adecuada ajá no necesitas matarte de hambre por cinco días wey doce días y según tú es de que no mames lo estoy haciendo cabrón claro o sea un amigo la semana pasada me dijo si es que ahorita estoy en en un juice cleanse se hace cuenta en un detox de jugos y cómo lo viste a él igual wey no o sea no físicamente de más delgado ni nada pero anímicamente cómo estaba ahí no estaba normal iba como en el día dos o tres ok pero creo que es más un trip psicológico de que lo estoy haciendo versus es como un efecto placebo bien cabrón no claro wey o sea es el es el desintoxicar tu hija claro solito lo hace cada uno tiene sus objetivos pero yo creo que también inconscientemente o conscientemente nos metemos al al tema de querer pertenecer a un grupo si querer encajar me explico si como yo estoy con la banda de los crossfiteros este nos vamos a ir a una competencia el pichin valle de bravo ya sabes de que claro tres días non stop claro claro porque somos todos estamos en lo mismo ya sabes y entonces todos se vuelven iguales o sea estoy generalizando por supuesto que estoy generalizando pero uno es a lo que voy o sea cuando uno se mete demasiado en estos grupos que que son en un refugio y en algún momento como se siente bien sabes hasta cierto punto pero cuando ya no estás decidiendo por ti mismo sino por lo que está bien o mal para ese grupo yo creo que es momento de analizar sáquese de ahí siéntate mi vida huye chiquito conocete reconocete explórate explórate tus aís que te pienso que voy cabi otra vez la sexualidad otra vez ahí vas adiós es que estoy reprimida ay por qué estás reprimida yo conozco un grupo buenísimo ay si ajajaja no es culto eh no no es culto eh no te creas bueno pues tú 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 qué acabas de hacer él es tú 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 siempre se burla porque soy medio tartamuda yo de chiquita en algún momento fui tartamuda no me aburro y a veces como que vuelve entonces se sale de tu cuerpo en una manera muy tierna y adorable bueno y tú qué acabas de hacer el sketch ah el de cycle ajá a ver pero platícanos cuál fue o sea qué es lo que tú observaste o sea porque fue mucho cabadero pero qué es lo que tú observas y qué punto le sacaste la comedia para mí empezó con las redes sociales básicamente lo que viene siendo su instagram que su instagram que sus posts y sus stories no güey hace yo creo que un año empecé a ver como la primera persona que coach de indoor cycling ¿no? o spinning o lo que sea y puta güey en los últimos cinco meses no sé veinte personas en que conozco personalmente son coaches y los demás subían stories este en la clase y yo ¿qué es este pinche antro güey? ya sabes qué incómodo y los gritos y una toallita en la mano haciéndole ya sabes como una fiesta de sudor que yo no me compro ¿sabes? yo jamás me la he pasado bien haciendo cardio en mi puta vida ajá yo no entiendo la sonrisa digo ¿cuánto les están pagando? ahí entra el todos somos diferentes sí ajá claro pero bueno como que hay un comportamiento específico que se adopta en este tipo de clases donde todos es este vibe como que siento que se están engañando de que hyping up ya sabes de que ¡vamos! ¡esto es cabrón! y yo hace casi un mes una amiga me dijo vamos a una clase y la neta fui por curiosa por morbosa por ver cómo era ya sabes en persona en vivo que es todo este pedo que está en redes sociales ni siquiera pensé que me fuera a cansar ni siquiera pensé en que físicamente mi cuerpo no me iba a permitir hacer eso ¿y qué tal mi vida? ay pues qué sorpresa ¿cómo me bajo de la bici? no podía bajarme güey o sea empecé y fue ok está bien tus clases no sé qué haría un epiléptico aquí ya sabes pues por las luces ya sabes las apagan y flashean y la persona que está en la bici de que la ves y luego no la ves me angustiaba la oscuridad no me sabía bajarme de la bici de que no no paren y como que no podía coordinar y todo el mundo estaba en esta como sintonía pero pero bastante trippy ya sabes como que sí se sentía como robotitos no sé cómo ya sabes había como dos personas también nuevas que como que hice contacto visual con ellos y todos estábamos sufriendo sabes de que esto no es para mí en qué pedo me metí en el momento en que la cocha empezó a gritar no en violencia pero como 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 que parte del ritual ya sabes de que ahí me quería me quería ir pero no sabía cómo quitar el pie de la de la torada que estaba y pues me quedé sufriendo y salí de ahí y dije jamás jamás no necesito no necesito estar haciendo esto puedo hacer otro tipo de ejercicio donde fortalezca mis músculos que no me quiera matar claro y todos salen de ahí de que es increíble no mames tu cuerpo y luego salí y y me acuerdo que como que subí algo a mi instagram y hubo un montón de gente que me dijo güey hay una enfermedad una infección que te puede dar por forzar tu cuerpo a hacer ese tipo de ejercicios ¿sabes? sí hay gente que terminaba en el hospital no me acuerdo cuál es la enfermedad me lo pusieron en algún comentario pero volvemos o sea volvemos a lo mismo hasta hasta qué punto claro y si es si es un trip o sea si es como como un cultito como una sectita no no para nada negativo no me refiero pero si es una cosa de la gente que va es una obsesión así bien hecha y es moda también por así decirlo es moda pues como todo claro pero creo que también las redes sociales hacen que cualquier moda se multiplique no es lo mismo cuando estaba de moda güey no sé el racket el racket en el 97 por ahí que pues estaba padre qué hubiera pasado si hubiéramos tenido todos este smartphones sí y estuviéramos grabando domingo de racket sí o sí sería una moda ahorita claro claro y creo que los ejercicios y muchos de estos este como cultos modernos viven o sea se mercadean muy bien como que son atractivos visualmente para stories por supuesto así empezó esto música chingona una coach o un coach buenísimo y súper hot este el lugar que se ve perro güey y luces de colores el coach es así vas a estar si sigues viniendo así vas a estar jamás o sea mira yo sí creo que cada cuerpo es distinto por ejemplo yo no yo creo que todos somos idénticos todos somos iguales todos somos iguales ay ¿por qué no mataste? por estúpida mira le hago los deditos así de pocos huevos culona no no fue por culona fue por débil no yo sé güey o sea porque si hay cuerpos que son más atléticos y más de que el cardio lo aguantan por ejemplo yo soy de esas personas que si necesito como soy un balance necesito un ejercicio para estirarme como para ¿no? para no no joderme el cuerpo por así decirlo y cierta intensidad ya ¿sabes? pero lo que yo creo porque porque yo fui una vez yo lo he practicado y a veces lo practico también lo que es el cycling pero yo creo que hay veces que las personas no adecuadas están dando clases por ejemplo yo fui al estudio de una amiga que está cabrón allá en Hermosillo y pero ella esa morra lleva haciendo cycling y spinning desde hace como 12 años ¿sabes? o sea before it was a thing antes de que fuera una moda antes de que fuera estamos en México pinche malinche ya te dije que yo soy un poco pocha tú me lo pegaste ok para que veas de nada no perdón tu amiga 12 años y fue muy distinta la clase que llevé con ella a otros estudios porque se fijaba muy bien como en en tu postura y en y en todo y aparte ella sí habla mucho de lo que es el balance me explico pero volviendo a lo mismo yo creo que las personas ahí tienen que ser más conscientes qué es lo que es para ellas y lo que no es para ellas solo por estar de moda no quiere decir que sea para todos y la gente que va a estos lugares cool hazlo pero ni es la única solución ni es la única manera ni es el mejor ejercicio y y si es como un comportamiento medio de cultito de wey tienes que es que lo tienes que probar o sea no digas no hasta que lo pruebes es una maravilla así me lo vendieron a mí nunca me lo creí pero fui fui porque ya tenía el menudo porque te conoces wey por eso o sea tuviste por el mismo tema de decir wey no es para mí no pero bueno vamos a ver o sea no le volteaste la cara o sea no lo juzgaste sin antes conocerlo no lo juzgaste más pero sabes que de tanto que lo vi en redes sociales y así me ha pasado con muchísimas cosas si me daba curiosidad si lo quería hacer los jugos los jugos fueron no sé como en el 2013-14 fue el apogeo de ellos o cuando empezaron claro que yo los quería pero en ese momento era estudiante y no me alcanzaba para pagar 7 mil pesos no me acuerdo cuánto costaba de que el paquete de jugos de una semana y yo de que pero la gasolina pues para la pegada entonces nunca lo hice porque no me alcanzaba pero lo quería hacer claro yo soy muy yo soy o sea la reina del mercadeo yo soy de que la delicia para los mercadólogos tú ponme algo y es así de y sobre todo si es chiquito es que somos igual tenemos una obsesión con las cosas chiquitas vemos un sartén chiquito ay wey mira que padre que bonito en la casa así puesto el sartén haciendo nada instagram hace dinero conmigo como consumidor bien cabrón cuidado con las cuentas fake que están por ahí de shopping porque están con todo si si ya he visto muchos casos no pero yo si o sea si si sé discernir donde gasto mi dinero en general pero bueno a lo que iba es que deja tú ya redes sociales facebook bla 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 todas las páginas instagram en particular es wey el medio de difusión de todos los cultos y obsesiones bien cabrones si ahorita wey nos afecta imagínate que hubiera sido de nosotras si si instagram existiera cuando teníamos siete años y yo era una niña con con sabes que me pasaba que era como huevudita pero con autoestima bajo una combinación muy extraña ajá entonces no sé que o sea como que era muy vulnerable a comentarios o cosas de claro en el messenger ya sabes que usamos el messenger o eventualmente en myspace los top ocho que era así de puta wey una persona me quitó bueno porque no nos matamos ya sabes es que ya instagram de un momento para acá no sé exactamente en qué momento sucedió pero pues fue muy notorio sobre todo este año pasado y el antepasado y hasta hoy en día instagram se volvió un catálogo de para muchas personas de aceptación no que tal como más un trip de esto es todo lo que no tienes y lo que no eres súfrelo exacto exacto y esa es la percepción que el que lo está viendo lo hace pero a lo que voy es físicamente así así o sea si es mi vida como la ves y entonces yo estoy esperando que tú me digas que está bien claro sabes es la obsesión de verse bien todo el tiempo es la obsesión de querer reflejar una vida perfecta claro que no wey o sea la morra que está subiendo sus fotos con el vestido hermoso de no sé qué marca con un viñedo wey o sea están cabronas y mis respetos y yo me encantan las fotos me encantan pero seamos realistas que no los raye que no se nos meta en la cabeza y nos diga yo quiero eso y no lo tengo y solo peor sabes que me pasa que como que me siento en un punto donde digo wey que cada quien haga lo que quiera hacer lo que quiera subir y todos deberíamos ser responsables de nuestra propia autoestima y nuestros propios ideales y de dejar de compararnos a la chingada pero también dices está cabrón o sea mira la neta wey siendo somos seres humanos y inconscientemente o conscientemente nos comparamos entonces la red social o lo que tenemos aquí al alcance en el teléfono pues es Instagram entonces siempre va a haber alguien que tiene lo que tú siempre has querido y luego mañana va a tener la otra cosa otra persona o la misma la otra persona o sea algo que tú querías y todavía no lo tienes sí o sea cuando estábamos nosotras en en secundaria me entró a mí la obsesión wey por las Victoria's Secret models cuando cuando fue de que ah mi reina ya pasaste de corpiño a brasiercito chiquitito diminuto copa ah este y que pasé de comprar mis calzones o lo que sea en Limited 2 wey que era la tienda de mis sueños de la pubertad a que me podía comprar los cinco por no sé cuánto que te costaban la Victoria's Secret y empezaba a ver a las modelos y las fotos y pues cero se iba a desarrollar mi cuerpo de esa manera me empecé a afectar ¿sabes? porque porque ahí va antes era en la televisión antes era en la televisión y en las revistas y como en los medios que te vendían una forma perfecta que hasta la fecha lo hacen pero ahora wey o sea en Instagram con gente o sea que no pues no por decir que no es importante pero pues que no son famosos o nada que lo ves y pero ya es perfecta wey y no tiene que ser una modelo no tiene que ser una actriz ¿por qué yo no? porque ya están a la mano ya tenemos a la mano está en tu cara está aquí consumible todo el tiempo recordándote que alguien se puede ver así y tú no te ves así claro pero ahí te va hay aplicaciones que son para perfeccionar muchas de las fotos muchas de las fotos que vemos no son como es o tienen un filtro si amiga te lo ves o tienen un filtro para para verse o más bronceados o más afinados naricita respingada ¿no? como para perfeccionar todo eso quitarse algo del cuerpo y eso se sube y se ve y uno no lo nota o sea hasta que lo ves en persona y dices a ver mijo no te ves igual que en tu red social pero insisto si alguien por ejemplo me acuerdo que salió hace como un año y cacho una foto de Beyoncé que se había editado el gordito como del de la entrepierna de que todo mundo se le fue al cuello y digo wey déjenle en paz sí claro o sea sí ok de la chingada que sintamos 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 no sé hablar que sintamos que tenemos que editarnos para la gente está de la chingada ¿no? pero cambiar eso está canijo entonces porque también la gente que se dedica a destruir a otros ¿no? de ¿por qué se editó? o ¿por qué se puso inyección en la boca? pues eso es es como mi claro ese es como mi tu conflicto mi conflicto wey digo que todo mundo lo que quieren hacer si se quieren pintar y ponerse highlighter aquí este brillo aquí en el pómulo imposible de marcado y las cejas pintadísimas y este pedo así que hagan lo que quieran cada quien que haga de su culo un papalote básicamente suena doloroso suena doloroso pero vuela wey estoy en rango cagadero limpiarlo después pero pero ahí está libre pero el tema también es ahí otra vez o sea es un ciclo como de nunca acabar porque una cosa y aquí nosotros lo estamos descubriendo como poco a poco o sea obviamente son cosas que nos han pasado por la cabeza pero pero una cosa lleva a la otra el abdomen de Emily Rattach 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 ¿no viste la foto que subieron de que comiendo quecas en Tepito no me acuerdo en un mercado Emily pensé que era linda ese video falso como que se grabó de que ay yo también soy barrio amiga date cuenta ese abdomen de Emily ¿qué? ¿por qué me quieres hacer el Ratajowski a ver vamos a buscarle irrelevante Emily Rattach 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 aquí el peor no es que lo puedas leer es que no sabemos cómo se dice y no importa está bien Rattach felicidades ella por ese abdomen y felicidades yo por existir pero volviendo a lo mismo siempre hay personas tóxicas siempre hay personas tóxicas que va a buscar el punto negro en tu foto claro que porque estás muy perfecta que porque no eres perfecta que porque eres una estúpida o estúpido que porque te ves cansada te ves cansada te ves cansada ¿por qué tan seria? neta o sea las redes sociales son para compartir güey o sea y también he visto que hay gente que es en puta así que que borran los comentarios o sea de la persona que subió la foto y te reciben un comentario negativo lo borran y esa persona vuelve a comentar pero ¿por qué borran mis comentarios? a ver güey sácate de aquí block yo creo que ya tenemos ya debemos de tener cero tolerancia hacia esa gente mijos relájense vivan neta vivan son unos huevudos de andar comentando en redes a ver les apuesto que si tienen a esa persona en su cara no le dicen ni madres hay un sketch que se trata de eso como de que si dijeras todo lo lo tóxico que dices de alguien en internet si lo tuvieras que decir en persona te firmo güey el 2% se atrevería tal vez menos no sí total pero bueno yo sí quería hablar de de este pedo de instagram de las redes de la obsesión pero la gente que se está operando enseñando cosas en instagram te acuerdas del artículo que leímos el otro día sí 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 leímos un artículo que la que la el jma el facial plastic surgery la cirugía plástica de cirugía así se llama es de eeuu por eso lo dije en inglés pero no sé cómo 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 lo digan en español jama están un poco consternados por un trastorno psicológico que está sucediendo en las personas que se le llama el dismorfia el dismorfia de snapchat el snapchat dismorfia qué es este fenómeno la gente va ya antes la gente cuando iba a un cirujano plástico iban con una foto de un artista de un artista ponme la nariz de angelina jolie quiero los labios de no sé quién etcétera ahora llevan su propia foto ups su propia foto ya editada o sea ah de snapchat con un filtro de snapchat con un filtro de snapchat wey o sea el filtro de la coronita que te hace los ojos de que radiantes y bello y la piel espectacular narizita respingada really o sea y sabes lo que hacen estos estos cirujanos plásticos que no sé si les ordenaron o no sé cómo toman la decisión pero hay una intervención psicológica claro porque anatómicamente para muchos de los que llevan esas fotos es imposible o sea no se puede es imposible para ti para mí déjate cómo cómo quieres que la boca me haga este pedo que los pómulos me desaparezcan que los ojos me incrementen y que el color de los ojos cambie o sea pero porque tú y yo no nos hemos acercado a un cirujano plástico pero hay gente que se obsesiona tanto con su apariencia que es quiero que me dejes así o sea hay una eso ha existido yo creo que si te quieres cambiar algo que te va a hacer te va a dar más tranquilidad si te quieres poner este bubis si te quieres poner cuadritos si te quieres quitar haz lo que sea pero ya el trip de quiero parecer como el filtro este de Snapchat es un fenómeno social muy preocupante porque no pasa nada con que se opere haz lo que quieras no pasa nada pero que miedo que esto no existía cuando o sea cuando hace 10 años 5 wey si quieres iba a llegar alguien quiero ser como yo aquí que no soy yo si exactamente o sea no incluso hay gente que a redes sociales que ya no suben un story sin que sea el filtro de no sé qué chingados o el de Kylie Jenner que tienen los labios de casules por lo mismo que son modas o sea y yo creo que volvemos a lo mismo es un tema de autoestima si nos enseñaran o nosotros nos aprendiéramos a conocer un poquito más y aceptarnos un poquito más y no dejarnos llevar por lo que las redes slash modas modas medios nos dicen cómo nos tenemos que ver muchas cosas pueden cambiar pero es muy difícil porque lo tenemos todo el tiempo es un ataque todo el tiempo todo el tiempo quieres tener algo en tu celular dices no pues voy a dejar de seguir esta gente por ejemplo te llegan te llegan te llega publicidad de eso por eso creo que también es importante llenar tus redes de gente que no se vea tan aspiracional como gente normal hay que hay que tener es más hay que hacer un reto de una de un detox de un detox pero de redes sociales saca a la gente que de verdad a ver la quieres tener ahí que también te hacen sentir que tanto están aportando a tu día yo creo que lo deberíamos de empezar ¿cuándo lo empezamos? hoy güey hoy hay que empezarlo no y en serio hagan el ejercicio o sea no tengan el miedo de que si los si dejan de seguir cualquier te dejan de seguir que te valga madre o sea pero lo que te haga sentir bien ¿no? cualquier cuenta que te genere tantito estrés o sentimiento de envidia analiza de dónde viene esa envidia y va afuera claro no necesitas tener eso en tu tú te lo estás provocando dale un follow exactamente o si eres si eres culo dale mute dale mute exactamente pero me gusta yo creo que de ahí manita manita estamos cerrando el trato estamos cerrando el trato mi mano está sudada porque me he estado acariciando la pierna todo el podcast crema muy bien hagamos eso los invitamos a que también hagan ese reto nos cuentan a cuánta gente le dieron un follow entonces dejen de seguir a todo el mundo menos a nosotras porque nosotros cuéntenos qué tal les va qué opinan estaremos como siempre cada miércoles así es pueden encontrarnos en su red favorita son redes pues sí bueno en su plataforma más bien en su plataforma favorita como spotify apple podcast google podcast que su overcast que su overcast y algunos que vamos a andar poniendo nuestras redes sociales facebook y youtube ahí vamos a subir el video ah exacto sí 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 también para los que no les guste solamente el audio va a haber un video y nos vean la cala de hermosas provincianas preciosas mamis sexys sensuales nineles condes mira la escondes qué escondes y yo qué escondes güey no escondes nada bueno esperamos que les esté gustando mucho esto como siempre gracias por escucharnos un placer hablar de puras pendejadas y también cosas importantes sí ok bueno salúdame a tu mami bueno mis vidas cuídense mucho bendiciones un besito bendiciones acuérdense sin gorrito no hay fiesta ok ok un beso bye 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 du 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 .. du 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 ¡Suscríbete al canal!